Yo no quise ni quiero nada para mí, mi gloria es y será siempre el estudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Me hubiera gustado verla a la mujer de este pueblo Ser digno de su proclama y acompañarla en el vuelo Qué hermosos los corazones latiendo en un mismo sueño Me hubiera gustado verla forjando el sueño humanista Que todos los niños jueguen, que el hombre libre su vida Hasta jubilar los huesos brindando sabiduría Con fecha de atardecer, tu nombre y el del pueblo Quedó un corazón grabado en las paredes del tiempo El fuego de los humildes enciende siempre el recuerdo Con fecha de las paredes del pueblo Ni Currents de Guy